Decía papá, cuidado con las mujeres que te enamoran y luego te hacen pedir perdón Decía mi viejo, sigue cantando que es lo mejor para no llorar Sigue soñando para que nunca mires hacia atrás Que la vida no es más que un suspiro, hay que aprovechar Que la muerte no perdona a nadie y siempre es igual Decía mi viejo que el tiempo es más sabio que Dios, que el discurso ese sobre, que la mano es para dar a la Decía mi viejo que un gato no es más que un gato, que el cigarrillo de mate, que las mujeres lo dan Decía mi viejo que la humanidad desea que el poder produce idiotas y que el café te desvela Decía mi viejo que un amigo no es cualquiera, que es distinto a un hombre y que hay que cantarle al amor Y yo aprendí mucho más que la universidad Conocí que el diablo sabe mucho más por viejo Y yo aprendí mucho más que la universidad Conocí que el diablo sabe mucho más por viejo Decía mamá, despacio, me voy deprisa No hay que dejar en el camino una vida entera Decía mi viejo No hay falso más falso que el que miente pa' aparentar No hay grupo más fruto que el que cree sin cuestionar No hay charla tan más tonto que el que habla sin escuchar No hay vivo más muerto que el que nunca aprendió a soñar Decía mi viejo que el ritmo es más sabio que Dios, que el discurso se sobra y que la mano es para dar al ar Decía mi viejo que un gato no es más que un gato, que el cigarrillo de mate, que las mujeres lo dan Decía mi viejo que la autoridad te cega, que el color produce idiotas y que el café te desvela Decía mi viejo que un amigo no es cualquiera, que es distinto a tu nombre, que hay que cantar el amor Y yo aprendí mucho más que la universidad Conocí que el diablo sabe mucho más que el viento Conocí que el diablo sabe mucho más que el viento Por viejo, por viejo, por viejo, por viejo, por viejo, por viejo, por viejo